¡Hola Rubicanos! Hoy les recomiendo que busquen un buen asiento y traigan su pop Porque se viene cargado el video de hoy Como ya leyeron en el título, hoy narraré O bueno, voy a hacer un top de funas que me hicieron Mucha gente se pregunta si el conteo de funas que llevo en mi Discord es falso Y no, es real Bueno, funas, funas, como tal, no son funas, funas O sea, ya más adelante en el video verán que le digo funas a cualquier mínima crítica que me hagan Ok, no Pero si me han llegado a hacer cada video crítica que quedo con esta cara Pero amo Leo, no debes de darles importancia Pues no lo hago O sea, me da gracia cuando voy por ahí y me encuentro un hater que no sé en los comentarios de YouTube Me sorprende, me estimula, es algo épico O sea, comentarios feos recibo todos los días y debo mantenerme fuerte porque si no, mis sueños no serán posibles Así que me gustaría ir de mayor a menor de estas funas Funas, entre comillas O sea, no son funas, pero me gusta decirles funas porque medio que tratan de ser funas pero no les salen Así que no lo son Ando con energía, soy, ando rápido, eh, vayamos directo Número 4 Una gachatuber ¿Se acuerdan de las gachatubers? Yo no, afortunadamente Pero lo que sí me acuerdo es que, loco, qué hincha pijas que eran Realmente eran una comunidad algo pesada y Si veo algún gachatuber en la calle me veo la obligación de mearlo Ando re raro en este video, qué onda Nos remontamos al 22 de mayo de 2022 Este era mi aspecto Aún no había mostrado la gente en los videos Y sí, sí, se lo preguntan Sí, los pelos de mis huevos también eran rojo y negro En esta época era una pija editando y se demuestra en el respectivo video que le hice al tema Porque yo antes a cualquier videocrítica le contestaba así Signo, signo de inmadurez de mi parte diría Y de ser un pendejo meado Aunque no lo hacía por ardido, o sea, realmente Me daba gracia las situaciones que el mundo de YouTube me pone Retomando, esta gachatuber me hizo una crítica La más destructiva y papeadora que he visto Quedé como que Guts al final del eclipse Teniendo un arco de venganza con la respuesta que hice Y hoy teniendo un arco de redención en el video este Esto es cine Denle like y venganse en el Discord Denle que estamos a nadie los 800 miembros Y eso estimula a mi miembro Pues no tengo nada más que decir de esta crítica Me imagino que fue una niña que lo hizo Vio un uruguayo por primera vez y se alteró Número 3 Inquisición 2.0 ¿Por qué se llama Inquisición? Ya verán 3 de septiembre de 2022 Pero nada, me llevo un mensaje en Discord De un tipo con una foto de perfil Que yo recuerdo de Billy Butcher De The Voice Casualmente, yo tenía una foto de Homelander Uff, el escritor del Rubikverse Haciendo foreshadowing Este papu me preguntaba por qué mi canal estaba muerto Y por qué usaba bots Pónganse en mi lugar Si tu primera interacción conmigo Es ser un desagradable Pues, yo voy a pensar Que tú eres un desagradable Y a los topos, ni cabida Así que no le contesto Y esto detonó una guerra Un día en mi grupo de Discord Un cabrón empieza a spamear Su canal Y una crítica hecha por él Hacia mí O sea, tremendo plan malvado Digno de una mente aria Yo lo mandé a cagar Y se ofendió a mi compadre Al ver su crítica Quedé con esta cara En su crítica decía que yo usaba bots Fuente, créanme No, en serio, en su video Era constantemente diciendo que yo usaba bots Que yo usaba bots Y que yo era un tonto que usaba bots Pero no daba pruebas en lo más mínimo Era un... Créanme, yo lo vi Y ya, todo Su video era eso Cuando investigo Resulta que el cabrón de la video crítica Era amigo íntimo Del que no le contesté a Discord Es decir ¿Me están funando por no contestar al Discord? ¡Pendejo de mierda! Le hice una video reacción A cacándome la risa A los días me llega un spam De otra video crítica Les seré sincero Esta no la vi Estos cabrones debieron haberse disculpado Por ser unos pendejos Y no Dieron fuego contra fuego De esta video crítica Lo único que me acuerdo Es que en la miniatura salía el W Escuchame una cosa, boludo Este es Leo Este es Leo Rubik Este es W Este es el amor de mi vida Y este también No podés confundir a Rubik con W O sea, yo cuando vi al W en la miniatura No les voy a mentir Me dio cringe Y no lo vi No vi el video por eso Por cierto, muchos me preguntan ¿Qué pasa con W? ¿Dónde está? ¿Y por qué no sale más en los videos? Como sabrán, W es un hombre ocupado Actualmente está en una misión secreta En una dimensión paralela Lo último que hablé con él por Whatsapp Es que se la estaba jalando Con la payasa de Digital Circulus No lo culpo Al César lo que es de César Ah, por cierto Esta guerra me autoproclamo el vencedor Porque resulta que estos dos cabrones Terminaron borrando los videos Y al tiempo sus canales No soportaron el estilo criollo Ah, no sé si les dije Pero los dos eran españoles Por eso de la Inquisición Querido público de España Quiero que sepan que Los quiero mucho Y espero que el día que Uruguay Se vaya a la mierda Me acepten en su país Uh, uh Me gusta Jordi Wilde Y la tortura de toros Uh, uh Debo de admitir que el Final Fantasy No me gusta Pero bueno No le hace Top 2 Ok, este es algo triste No por lo que me pasó a mí Sino por el que me funó Octubre de 2021 Le hice un video a Peruchín Entertainment Sí, ya saben No vale la pena hablar de ese tipo Y de la nada Alguien empezó a spamear mis videos En el canal Tommy11 Diciendo cosas realmente asquerosas En estos mensajes Con razón La gente cayó a mi canal A hatearme O sea Los entiendo Estáis todos perdonados Pero yo no era el culpable El culpable Era un chico fanático de Peruchín Que presuntamente Le gustaba acabar con la vida de los gatos Pues es mentira Él no tocó un gato en su puta vida Pero le gusta el hacerse el malo por internet Tranquilos que Ya nadie los juna Hay videos de Una hora Media hora Un montón de minutos Hablando de este tipo Que no voy a ni mencionarlo Porque es un patético terrible Este tipo me acuerdo Que se unió a mi grupo de Discord A putearme Y yo estaba jalando No es joda Estaba de peón de albañil Con mi papá O sea De chalán básicamente Estaba en la obra Y yo viendo esto Quedé así El tipo en su canal Aparte de adorar a Peruchín Mandaba hate a otros canales O sea Subía videos con títulos tipo Tira en la mierda A Manuela 316 Díganle a Masturbaldo Que se mate Cosas así Me acuerdo de investigar Sobre este chabón Y encontrar dos cosas La dirección de la casa No en serio Y después un canal De él De raps Que tenía En donde hacía raps Y yo vi una canción Que él había hecho En contra del gato Y yo estaba tipo Flaco No podés ser tan hipócrita Actualmente ya Nadie lo recuerda a este tipo Es más Cuando estaba escribiendo el guión Tuve que investigar Para acordarme De cómo se llamaba Por cierto Rubik's Tengo algo que decirles Muchísimas gracias por el apoyo Lo digo en serio Vi comentarios de esa época Y la mayoría Era dándome fuerzas Les digo desde ya Que Leo de 16 años Se sintió feliz al ver esto Aunque sí Me caía hate Por este tipo Pero El poder del amor rubikiano Es más poderoso Rubik's Los giro mucho Si tanto me esfuerzo Semana tras semana En este canal Es porque se lo merecen Top 1 Loquendo Guayas Este va unido al anterior Un cabrón con avatar De Cloud Speed Del GTA Ay personaje Todo estúpido Me hizo una crítica Con loquendo Y reggaetón de fondo Resulta que el tipo Era fan del anterior sujeto O sea Más triste que ser un parásito Es ser seguidor De un parásito En su crítica me dice Que soy un apestoso otaku Que era falso eso El Leo de 2021 Estaba bien alienado O sea Odiaba el anime mal Ahora no De hecho Tengo mangas O sea Solo Leo Berserk Pero son mangas Que interrumpió la God Pues no dice nada más Este cabrón Para ser sincero O sea Que yo soy tonto Y que nací tonto Y que soy tonto Que no lo niego Pero si vas a ser un avatar Que no sea el protagonista Más virgen De todos los GTAs Como reflexión Quiero decirles Que no guardo rencor A nadie de los anterior mencionados Pues Ya tengo muchos dramas En mi vida Para que esto me afecte Además Ya crecí como persona No sé si los anterior mencionados También Pero Tengo fe de que eventualmente Lo harán Es más Si el día de mañana Alguno de estos cabrones Me pide disculpas Pues Aceptadas que serán Lo repito No les guardo rencor Y eso mismo me permitió Enfocar este video En la comedia Soy un payaso Me gustaría saber Qué habrá sido estas personas Pero Supongo que me quedaré Con la duda Es curioso pensar Que todos estos Se salieron de YouTube Menos yo Yo fui al que apedrearon Pero el que se quedó acá No se trata de que tan duro golpees Sino de que tanto puedas resistir Lo escuché en una peli de Rocky Así que es cierto Ah por cierto Rubik's Rubikianos No guarden rencor El mundo es un lugar cruel Pero eso no es excusa Para convertirse en mala persona A pesar de todo Mañana será otro día Otra oportunidad Para encarar La vida y los problemas Y si ya sé que en este video No dije Soy Leonardo Rubik Y tengo un sueño Pero este video Es algo más experimental Así que les doy las gracias A los cabrones Que gustean Mi cerebro de Discord Y a los miembros Del canal Que parece Un ejército Cada vez son más Yo no sé cómo Agradecerles Muchísimas gracias Por hacerte todos Mis sueños posibles Leonardo Rubik Se despide